Uno de los factores evidentes de nuestra realidad política actual es la enorme debilidad de la oposición. Debilidad que se manifiesta de dos maneras. Una es en su enorme pequeñez en el Congreso y en el Senado, y esto tiene que ver con toda la discusión sobre la sobrerepresentación, pero el hecho es que perdió la elección, el hecho es que no ganó suficientes curules por mayoría, y esto lo que nos demuestra es una enorme debilidad. La otra debilidad, no menos importante, es que los partidos políticos tienen ya una historia de varias décadas en las que ha habido debilidad muy clara. Cada uno de los partidos tiene sus razones, sus historias, sus características, pero los dos partidos más trascendentes, más importantes, más longevos en nuestra realidad política, en el lado de la oposición, el PRI y el PAN, son partidos tremendamente diferentes, cada uno con sus propias dinámicas. Yo me atrevería a decir que el PAN, a pesar de que ya tuvo la presidencia dos veces en este milenio, en este siglo, es un partido que no ha tenido la capacidad de aprender a ser un partido de poder. Sí hay uno que otro político y no individual que tiene esas características, y los ha habido en el pasado, pero en la última etapa, en los últimos años, ha sido un partido bastante mediocre, incapaz de desarrollar una estrategia ganadora, y una vez en el gobierno, nunca tuvo la capacidad para poder gobernar efectivamente, para poder decidir qué quería hacer, cómo construir una realidad política distinta. La evidencia más grande es la enorme y tremendamente ardua y consecuente desperdicio de la oportunidad que tuvo el presidente Fox para cambiar la historia política de México, llegando a un acuerdo de transformación política. El PRI, por su parte, es un partido que nació para hacer algo diferente, no para hacer un partido, sino para hacer un sistema, un intento de copia de un partido político por fuera, para convertirse en un sistema de control político, y en la competencia ha demostrado menos capacidad de competir ya como partido abierto. Pero yo creo que detrás de estas dos incapacidades enormes, y detrás de la enorme mediocridad de muchos de los líderes de estos partidos a lo largo de los años, tiene que ver con los acuerdos de 1996, en los cuales el gobierno se convirtió en el principal financiador de los partidos políticos. Me parece que eso promovió, incentivó que los partidos buscaran más dinero en vez de que buscaran el poder, que fueran partidos llevados por líderes que eran buenos para conseguir dinero, pero no buenos para liderar, para construir y sobre todo para gobernar. El partido que está en la tablita de manera más importante hoy en día es el PRI, porque su presidente actual, todavía presidente actual, pasó a una asamblea hace unas semanas, unos meses, en la cual lo que logró es quedarse de manera permanente. Esto ha sido disputado, imputado ante el Instituto Nacional Electoral, que finalmente la semana pasada decidió que no había sido congruente la asamblea que hizo Alito, de acuerdo a las reglas del juego y las leyes que regulan este tipo de eventos. Ahora falta que el Tribunal Electoral decida y afirme o modifique esa decisión. Esta es la gran oportunidad porque el PRI sí tiene una vocación de poder, porque el PRI sí tiene liderazgos fuertes. No es que yo sea un gran fan del PRI, pero creo que es el gran partido que puede hacer la diferencia en el futuro. Es el partido que puede ayudarnos a transformar al país para el futuro si es que se renueva a sí mismo. Yo creo que esta es la gran oportunidad para hacerlo. Si el Tribunal Electoral confirma lo que decidió el INE en el sentido de que Alito violó las reglas del juego, tendría que volverse a hacer una asamblea ya en condiciones distintas y ahí podría haber la oportunidad de que el PRI comience a ser una oposición efectiva, creciente y desarrollada para un México distinto. Claro que eso implicaría tener que romper con lo que el PRI fue en el pasado y romper con todo ese ánimo, con todo ese halo, con toda esa historia de reprobación que tiene por parte de la ciudadanía. Algo no fácil, pero la vocación de poder que tienen los políticos es algo que para México sería tremendamente importante en esta etapa de nuestro desarrollo.